Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Kripto Futuro, como estan gente? Hoy vamos a estar buscando criptomonedas de baja capitalizacion o gemas, como a nosotros nos gusta llamarlas, dentro del ambito DeFi, monedas de proyectos muy prometedores y muy utiles que tienen tambien fuertes fundamentales y grandes comunidades detras, pero que todavia no han recibido el reconocimiento que realmente se merecen, lo que significa que quizas aun estemos a tiempo de invertir en alguno de estos antes de que en el futuro sean de los mejores y mas grandes proyectos del ambito DeFi que es en el que se especializan, o que sino tambien conozcas estas plataformas y te sirvan para sacarle el jugo y agarrar muy buenos rendimientos con todas sus herramientas. Pero este video sera un tanto especial, ya que no solo vamos a buscar gemas, sino que vamos a estar buscando gemas dentro de otra gema, y es que vamos a ver las mejores criptomonedas que podemos encontrar dentro de la Echochain, una blockchain que esta atrayendo a cada vez mas proyectos y usuarios debido a su gran velocidad y sus extremadamente bajas comisiones. Ademas de tambien otras caracteristicas mas que estaremos viendo en el transcurso de este video. Tambien les voy a estar diciendo como participar muy facilmente de un sorteo de 100 dolares que van a estar siendo repartidos entre 10 suscriptores del canal, para que asi cada uno de los ganadores se lleve 10 dolares participando de un sorteo que la verdad es muy facil y rapido de entrar. Asi que si estan listos para conocer estas 3 gemas y tambien quieren saber como participar del sorteo, acompañenme hasta el final de este video. Empezamos y el primer proyecto que veremos hoy es MDX y su criptomoneda MDX. Este es un protocolo de trading mas conocido como un AMM, un generador de mercado automatizado. Este opera como un exchange descentralizado donde tendremos acceso a muy utiles herramientas, como por ejemplo podremos intercambiar una gran variedad de tokens de forma descentralizada, aportar liquidez para generar rendimientos pasivos a partir de las comisiones generadas por la actividad de otras personas dentro de la app, y tambien tendremos un puente para mover activos entre distintas blockchains y traer o sacar criptomonedas de una red hacia la otra, distintas funciones de trading y muchisimas otras herramientas mas propias de un exchange descentralizado. Como ven actualmente este proyecto tiene aproximadamente 2 billones de dolares bloqueados dentro de la plataforma, dinero de personas que estan generando rendimientos en esta aplicacion, un numero que probablemente se multiplique una vez que vuelvan a DeFi toda la gran cantidad de personas que tuvimos a principios de este año en cripto, o a medida que las finanzas descentralizadas se vayan volviendo cada vez mas populares entre las personas. Por si no lo saben este proyecto tiene su propia moneda llamada MDX, la cual tiene la peculiaridad de poseer un halving, ya que cada cierto tiempo la cantidad que se crea de estas monedas se parte a la mitad, lo que hace que el token sea deflacionario y su valor pueda mantenerse de mejor manera con el pasar del tiempo e incluso tener una presion al alza. Debajo podemos ver el boardroom donde nos vamos a encontrar con los rendimientos que podriamos estar obteniendo si es que decidimos hacer staking con nuestras monedas MDX de esta plataforma, donde depositamos el token MDX el cual quedara bloqueado por cierto tiempo y comenzaremos a ganar distintas criptomonedas, dependiendo claro de cual sea la pool en la que decidamos stackear nuestros tokens. Por ejemplo, si ponemos nuestros MDX en staking, para recibir a cambio un rendimiento anual en mas MDX estaríamos obteniendo hasta un API de casi 400%, algo que la verdad es muy pero muy interesante. Estos porcentajes claramente que van variando dependiendo de la cantidad de personas que se unen a una de estas pools y obviamente las recompensas estarán vinculadas también a la volatilidad de la moneda que estemos farmeando, al igual que obviamente va a variar el valor de nuestros MDX, los cuales pueden subir o bajar de precio mientras estamos farmeando. A la derecha nos muestran tambien algunos de los pares con los que podemos farmear liquidez, los cuales nos pagan con la moneda MDX de este proyecto y en unos porcentajes incluso mas altos que los de las pools de staking, donde ademas estaremos sujetos a la volatilidad de las monedas y al impermanent loss, algo que tambien debemos afrontar cuando proveemos liquidez en cualquier plataforma DeFi. Ahora estas recompensas estan mas que bien y la plataforma es muy completa e interesante, pero en que se diferencia de otras plataformas similares? Bien esta se aparta de la competencia al utilizar un modelo multicadena, ya que esta puede operar tanto en Gecko, donde esta construida, como tambien en Ethereum y en la BSC. Como acabo de decirles, esta aplicacion fue construida sobre la red Gecko, lo que le da mayor ventaja a este proyecto, ya que gracias a esta cadena de bloques, MDX puede acceder a la liquidez de todo el ecosistema de Ethereum, pero los usuarios pueden operar usando transacciones que se completan en tan solo 3 segundos y que tienen un costo de menos de un centavo de dolar, algo realmente espectacular. Como seguro saben, la mayoria de los proyectos DeFi estan basados en Ethereum, donde las comisiones son exageradamente altas y las transacciones son muy lentas. La BSC habia venido a solucionar esto, pero esta se esta volviendo cada vez mas cara y congestionada, donde ademas ultimamente se estuvo ganando la fama de alojar varios proyectos scam, generando cierto grado de descenso, confianza por parte de los inversores. Es por eso que es muy bueno buscar otras alternativas y es por eso mismo que quise centrarme en la red Gecko en este video, ya que esta estuvo demostrando un muy buen funcionamiento en varios proyectos, siendo MDX uno de los que mas hizo notar todo esto. Gecko significa Huobi Echo Chain, ya que si, esta es una red apoyada por Huobi, uno de los 3 exchanges de criptomonedas mas grandes de todo el mundo, el cual mueve un enorme volumen a diario, posee una liquidez gigantesca y te permite operar con casi 400 monedas distintas, por lo que la red Gecko tiene un gran soporte detras que puede impulsar a este proyecto muy pero muy lejos, el cual todavia creo que tiene muchisimo espacio para seguir creciendo. Y es que la Huobi Echo Chain es una red descentralizada y eficiente donde todos los desarrolladores que tengan algo de experiencia en Ethereum, van a poder crear y desplegar contratos inteligentes de una forma simple y muy similar a como lo es en Ethereum, ya que esta es compatible con la maquina virtual de esa red. Pero a diferencia de otras blockchains como lo son por ejemplo ETH o BTC, Gecko es mucho mas rapida ofreciendo una velocidad de mas de 500 transacciones por segundo y con unas tarifas casi imperceptibles, siendo el hogar perfecto para gran variedad de proyectos como por ejemplo lo son los del mundo DeFi, los cuales necesitan de todas estas caracteristicas para mantener felices a sus usuarios. En fin, esta red da mucho mas para hablar asi que probablemente un dia le dediquemos otro video analizando tambien su token nativo HT, al cual le veo gran potencial y creo que tiene mucho espacio para crecer en el futuro. Ahora, volviendo a MDEX, si ustedes desean invertir en este proyecto DeFi que acabamos de ver, pueden echarle un vistazo a su criptomoneda MDX, la cual tiene un precio actual de aproximadamente 1$ por moneda, una capitalizacion de mercado de 700 millones de dolares y casi 700 millones de tokens en circulacion, sin dudas una de las gemas mas notables de todo el ecosistema Echo. Si ustedes desean comprar esta criptomoneda, la van a poder encontrar muy facilmente y comprarla con muy bajas comisiones en el exchange Huobi. Y bueno, ya que estamos hablando de Huobi, dejenme decirles que el equipo de este exchange esta regalando un airdrop de 100$ para 10 suscriptores de este canal, quienes se van a ganar 10$ cada uno. Si gente, 10 de ustedes pueden salir ganadores y llevarse 10$ por tan solo 15 segundos o menos de su tiempo, como tienen que hacer para participar? Bien, simplemente tienen que ir al link que les dejo debajo en la descripcion y en un comentario fijado y unirse al grupo de telegram en español de Huobi. Una vez que se unen al grupo, entran al chat y ponen hashtag CF, que claramente son las iniciales de nuestro canal Crypto Futuro. Con tan solo escribir hashtag CF en el chat, el equipo de Huobi ya los va a identificar y automaticamente van a entrar en una lista junto con las demas personas que estan viendo este video ahora mismo y que decidieron participar del sorteo. Asi de facil pueden llegar a ganarse 10$ que la verdad no vienen nada mal si son gratis y mas aun siendo tan facil participar. Asi que ya saben gente, vayan al link que les dejo debajo, únanse al grupo de telegram de Huobi en español y escriban hashtag CF en el chat, yo voy a andar por ahi asi que espero ver a que muchos de ustedes esten spameando hashtag CF en el chat para ganarse uno de estos airdrops. Bien amigos, dicho todo esto continuemos con el video. El siguiente proyecto en la lista es Bifi Finance y su criptomoneda Bifi. Este proyecto nos ofrece una herramienta de optimizacion de rendimientos que podremos utilizar en distintas cadenas de bloques, como todas las que estan viendo ahora mismo en pantalla, donde por supuesto tambien podemos encontrar a la red Echo Chain. Bifi basicamente nos ofrece una forma automatica de administrar nuestros depositos y obtener rendimientos que consigue de diferentes aplicaciones DeFi, ya que nosotros depositamos nuestras monedas dentro de Bifi y este protocolo lo que hace es buscar en todo momento los mejores rendimientos para nuestros activos en todas las demas plataformas de finanzas descentralizadas con las que suele operar. De esta forma nos permite ganar siempre lo mas posible utilizando estrategias seguras pero que a la vez mejoran nuestros rendimientos que si lo comparamos con tener que hacer todo manualmente. Lo que podemos hacer es depositar nuestros fondos en una pool de staking o proveer liquidez armando diferentes LPs y llevarnos las recompensas generadas automaticamente por todas estas pools, las cuales no estan para nada mal y hay algunas que ofrecen rendimientos anuales muy pero muy elevados, como practicamente todas las que estan viendo ahora mismo en pantalla. Así que en resumen este proyecto va a analizar varias plataformas DeFi y nos va a buscar constantemente los mejores lugares para hacer rendir mas nuestros fondos, empleando diferentes estrategias segun cada situacion del mercado. De esta forma se dan casos en los que podemos obtener casi el doble de rendimientos que si depositaramos los fondos en otras plataformas y los administraramos de forma manual, ya que por ejemplo hay pools que en PancakeSwap ofrecen un API del 50% mientras que en BeFi nos ofrecen un 100% de rendimiento anual en la misma pool y con las mismas monedas gracias a la administracion automatizada de fondos y el interes compuesto que nos ofrece la automatizacion de esta plataforma. La criptomoneda BeFi puede usarse para farmear dentro de este protocolo y tambien es un token de gobernanza para votar en las decisiones que marcaran el futuro de toda la plataforma. Este token tiene un precio actual de $1000,90, una capitalizacion de mercado de $78 millones de dolares y un supply maximo de tan solo 80.000 tokens, de los cuales 72.000 estan en circulacion. Una autentica gema de una plataforma extremadamente util que creo que podria llegar muy lejos. Finalmente pero no menos importante tenemos a AutoFarm y su criptomoneda Auto. Este proyecto apunta a convertirse en uno de los exchanges descentralizados y agregadores de liquidez mas importantes de todo el mercado cripto. AutoFarm incorpora una optimizacion de rendimientos muy similar a la de BeFi y tambien ofrece funciones de un generador de mercado automatizado, por lo que podremos hacer intercambios y acceder a distintas pools de muchas otras dApps desde un mismo lugar para que asi los usuarios no tengan que estar cambiando de una plataforma en otra cada vez que deseen operar en distintos protocolos. En AutoFarm vamos a poder aportar liquidez para ganar ingresos pasivos sobre nuestras criptomonedas, recompensas que se agregan de forma automaticamente a varias pools para asi obtener todavia mas ingresos. De esta forma la reinversion de nuestras ganancias se vuelve una tarea totalmente automatica y no tenemos que hacer nada, solo depositar nuestras criptos, farmear recompensas automaticamente y disfrutar de los ingresos pasivos. AutoFarm nos ofrece una interfaz intuitiva donde vamos a poder encontrar pools altamente rentables y muy atractivas a los ojos de cualquier inversor, las cuales podremos operar de forma automatica, por lo que este proyecto es uno de los que mas me interesa dentro de todo el espacio DeFi. Ademas de que por supuesto es un protocolo multicadena que opera tanto en la red Ethereum como en la BSC y obviamente en la red Echo, donde en esta ultima vamos a poder operar con la mayor velocidad y las comisiones mas bajas posibles si las comparamos con las otras dos redes, donde gracias a la red Echo este proyecto puede ser mas facil de usar e incluso mas rentable. La criptomoneda Auto tiene un valor de 900$, un market cap de 47 millones de dolares y tan solo 53.000 tokens en circulacion, muy poquitos al igual que DeFi, por lo que al tener un supply tan bajo, esto puede hacer que el precio de esta moneda suba muy rapidamente apenas comience a tener un poco mas de demanda. En mi opinion personal, todos estos proyectos DeFi han estado en un largo periodo de acumulacion ultimamente, y creo que apenas comencemos a ver un FOMO como el que vimos a principios de año, o simplemente una mayor adopcion de las finanzas descentralizadas, estos activos podrian revalorizarse mucho muy rapidamente, todavia mas con los supply tan bajos que estas monedas tienen y las grandes ganancias que podemos generar en ellas, por lo que creo que estas monedas realmente estan muy economicas a precios de hoy en dia. Y bueno amigos, estas son algunas de las gemas que quise traerles sobre la Echo Chain, proyectos DeFi a los cuales creo que pueden llegar a sacarles muy buenos rendimientos. Si el video les gusto, no olviden dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para que youtube les avise cada vez que subo un video nuevo. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido y espero verlos muy pronto en un proximo video, adios. Ah, y recuerden, el futuro es Cripto. Peel... Y ahora puedes verlos. y que y ¡Suscríbete!